Remixiando DJ Lore Bombax Yo tomo tu pelo Y bajo la gota amarga Que pintaba el cielo Culilla con pintalabio En el cenicero Te recuerda que no me quiere Como yo quiero Que llenarme el vacío Solo salgo y bebo Te pierdo vacío Y caigo de nuevo Todo por los portales La sangre se llena Remixiando los cristales De mala manera Cuando las luces salen No estas a mi vera Te lloras los rostales Y secas la hierba A mi Todo lo presumían Que te ves pasando Todos los ojitos Se te quieran mirando Lleva la mirada Medallita y los vaqueros blancos, esos andar iluminan el barrio. El patio de tu casa huele a flores, y pinta el barrio de colores. Todo me sabe a ti, todo me sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones, y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti. Y yo recuerdo tu olor como el de los jamines, del barrio bañado por el rocío de madrugada. Porque estás con otro pibe y eso me deprime, pero la verdad que no era buena. Aunque yo estuve buscando cada fin de semana tu sabor en otros labios, la misma ilusión. Eso no era amor, era una obsesión. Y me falta el aire, voy en una trampa, y me asomo todos los días pa'l cielo a ver si escampa. Me lloren mil lágrimas de color lavanda, tú eres como una deuda que nunca se salda. Yo estaré despierto si vuelves mañana, y aunque tengas ganas y arruguitas en la cara. No me olvides nunca ese color de tu mirada. Verte, verte, verte. El patio de tu casa huele a flores, y nunca el barrio de colores. No me sabe a ti, no me sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones, y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti. Como la ambalea, cuando te pasas, el agua de la fuente cae en la plaza. Más que el río verde, esperanza. A tu paso vuela, malo más blanca, solo por ti. 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 Tengo jugándole al agua, cuando te pasas, el agua de la fuente cae en la plaza. Más que el río verde, más esperanza. Más que el río verde, más que el río verde. Solo por ti. Solo por ti. Solo por ti. Solo por ti. Solo por ti.